La curiosa tormenta se descargó ayer por la tarde en el departamento de San Rafael, causando distintos inconvenientes, entre ellos problemas en los cultivos, también derribó árboles y postes de energía. Algunos de los distritos más castigados son Cañada Seca, Rama Caída, La Llave y Monte Comán. Esta mañana todavía no podían restablecer el servicio eléctrico en algunas de estas zonas por la gran caída de postes de energía que hubo. Incluso habló el titular de Defensa Civil de San Rafael, Jorge Pizarro. Lo vamos a escuchar. La tormenta que tuvimos ayer a las 18 horas fue bastante fuerte, viento y granizo y en algunos sectores mucha piedra. Se había anunciado, se hizo la prevención necesaria, pero fue más fuerte de lo que nos marcaban los radares. Así que fue en la zona de Arrancó por Cañada Seca, sector de Rama Caída. Ahí en Rama Caída, en los tres vientos hubo mucha piedra. Después en Cañada Seca, agua y viento y voladura de algunos techos en la zona de La Pichana, donde se cayeron algunos árboles también. Después lo que fue Colonia Colomera, que ahí fue la verdad que muy lamentable la piedra que cayó, con muy mucha grande y mucha cantidad. Después, bueno, el epicentro de esto ha sido entre la llave, Colonia Helena y Montecomán, donde hay muchas voladoras de techo. Ya estamos hablando entre 20 y 25 techos totalmente rotos. Lo sacó el viento en limpio. Y después, acá en el sector de Colonia Helena, en la ruta 146, mucha caída de árboles. Y el extendido eléctrico total. Un sector de Gus y Colonia Colomera, todo eso, afectó mucho lo que fue viñedo y algunos frutales. Y en el otro sector de la llave y Colonia Helena, también hubo algunas partes de viñedo afectadas, con menos densidad, pero también hubo sectores dañados. Y las primeras ayudas fue el agente de desarrollo social de la municipalidad, junto con el área de distrito, todo eso. Como fue temprano, se pudieron autoevacuar la gente y darle las primeras ayudas a los hogares que se habían roto los techos.